¿Qué es la economía naranja? ¿Qué es la economía naranja? Ya era evidente que los ingresos tributarios iban a caer, solamente el gobierno y los gremios están defendiendo esa reforma tributaria, pero aún en las estimaciones que hace el Ministerio de Hacienda se reconoce que los impuestos iban a caer aún antes de la pandemia. Entonces, desde el punto de vista macrofiscal, no es conveniente continuar aumentando las exenciones y reduciendo la tarifa. Segundo, evidentemente la pandemia va a tener un efecto y está teniendo un efecto desastroso sobre el turismo y el comercio, pero eso no significa que haya que reducir la tarifa. La tarifa, el impuesto a la renta, se hace sobre los ingresos que reciben las empresas, los ingresos que reciben los hoteles. Y entonces, con la misma tarifa, con la tarifa nominal que existe actualmente, el 31%, la tributación que ellos tienen que pagar evidentemente se reduce por el impacto que va a tener, que está teniendo la pandemia en sus ingresos. Entonces, de hecho, ya hay una reducción importante de los tributos por efecto de la actividad económica. Entonces, no considero que sea pertinente otra nueva reducción, en este caso de la tarifa. Y en tercer lugar, en el sector naranja, en la economía naranja, hay todo tipo de empresas. Hay empresas de aviación poderosísimas, el caso de Avianca. Hay hoteles de altísimo capital y hay pequeñas empresas, pequeños hoteles, pequeños empresarios. Entonces, con el argumento de la reducción de tarifas y con el argumento clarísimo de la pandemia, se termina otra vez favoreciendo a grandes capitales, teniendo como argumento la situación de los pequeños hoteles y de los pequeños restaurantes.